Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, como vieron en el título de hoy, lo que toca es mi primer video de productos acabados. Así que bueno, yo les voy a presentar una serie de productos, como ya ustedes deben de saber, y les voy a ir contando más o menos qué me pareció cada producto, si me gustó, si no me gustó, si volvería a comprarlo, y bueno, así sucesivamente. Así que bueno, nada, vamos a empezar. Bueno, tampoco son muchísimas cosas, pero yo dije, bueno, ya es hora de empezar, porque al fin y al cabo esto es basura que tengo que acumular. Dije, bueno, ya es hora, vamos a hacerlo. Lo primero que les voy a presentar es este shampoo, que cuando yo lo vi yo pensé que era de otra marca que yo he usado, y la verdad es que este shampoo me ha sorprendido gratamente, señores. Entonces, contiene vitamina E y extractos de almendras, pero lo que me gusta es, obviamente aparte de que me deja limpio el cabello, ¿verdad? Y que yo siento la hidratación que aporta mi cabello, es como la sensación de limpieza y de frescura que me deja en el pelo. Me encanta. O sea, yo voy a volver a usar este producto porque es que la verdad me gustó muchísimo, muchísimo. También les voy a presentar este shampoo que es de Mercadona. Este es uno de los famosos shampoo que saca la línea, que en verano saca uno, en primavera saca otro, o creo que es mensual. O sea, es que yo he visto gente que dice que lo sacan en cada temporada, pero también hay gente que dice que sacan uno mensual. Entonces, a ciencia cierta, no sé cuándo es que lo sacan, si es cada mes o en cada cambio de temporada. Pero yo compré este shampoo que es de Granada porque quería ver qué tal, porque todo el mundo decía que qué bueno, qué fabuloso. Bueno, a mí este shampoo, lo que dicen de este shampoo en mí realmente no es así. O sea, la gente habla muy bien de que el shampoo es súper fabuloso, buenísimo, tal y cual, pero yo quizás entiendo que esto es por el tipo de cabello que yo tengo. Quizás este shampoo es para gente que tiene la hebra súper fina, que tiene un cabello súper, súper lacio, pero para mi tipo de cabello, que es grueso y es un cabello fuerte, este tipo de shampoo no va. O sea, sí me lo limpia, pero no es una cosa de que tú digas de que, sabes, wow, no. Entonces, yo este tipo de shampoo no lo vuelvo a comprar. Y el siguiente que compré, que también fue en Mercadona, es este shampoo familiar, que lo que tiene es extractos de frutas naturales y antioxidantes y tal y cual. Este tipo de shampoo va por la misma línea que este. Es un shampoo que me limpia porque obviamente el shampoo limpia, pero no es un shampoo o un producto que me aporte al cabello hidratación o que me aporte algo realmente relevante que mi cabello necesite. No. Este tipo de shampoo lo que hacen es limpiar y ya, pero no hacen, o sea, no me hidratan, no me aportan vitaminas o nutrientes o lo que sea al cabello. Esto no, esto no me, ni fun y fa. Lo siguiente que les voy a mostrar es este, este pote de esta crema. Este lo compramos en Mercadona y este, déjenme ir a buscarle realmente uno bueno porque es que este no tiene, no tiene la etiqueta. Déjenme buscarlo. Entonces, esta es realmente la crema. Es una crema de oliva. Esto es para pieles muy secas. Obviamente es altamente nutritiva porque es de oliva. Es un tratamiento enriquecido con aceite de oliva que regenera y nutre la epidermis con suavidad. Entonces, esta crema a mí me encanta. Nosotros la usamos, o sea, vienen realmente las dos, o sea, vienen dos juntas. Esta crema nosotros la usamos para el día, para el día, para después del baño. Tú sales de la ducha, automáticamente te empiezas a poner la crema y la verdad es que me gusta muchísimo. Es densa, pero no es súper pesada. El olor de esto es como a limpio, señores, ¿sabes? Como así, como te acabas de bañar. Entonces, este olor me gusta muchísimo y la verdad es que cada vez que se acaba repetimos y repetimos porque nos encanta esta crema. Es muy, muy buena. Y la hidratación es buenísima, eso sí. Y terminé estos dos paquetes de discos de maquillantes. La verdad es que estos discos me gustan, me funcionan bien. O sea, yo no tengo como una marca favorita, sino que, bueno, voy probando y la verdad es que esta marca me ha funcionado muy, muy bien. Ahí se ve. La biocura. Sí. Ahí se ve. Y la verdad es que me ha funcionado bien. Sí he escuchado gente que tiene queja y tal, pero como a mí me va bien. Y yo realmente para desmaquillarme en general, no, yo lo que hago es me pongo, le pongo el agua micelar o a veces sí pongo un poco desmaquillante, pero no es con lo que me desmaquillo de la cara 100%. Así que yo no tengo ninguna queja de este tipo de discos y nada, lo voy a seguir usando. Y bueno, vamos a entrar en el área de, bueno, vamos a seguir con el área del rostro. Lo primero que tengo aquí es que terminé es esta crema hidratante de la marca Arual 1949. Esta me viene una Beach Box y la verdad, señores, es que esta cremita a mí me encantó. Yo creo, yo saqué esta cremita muchísimas veces. A pesar de que es una muestra, o era una muestra, porque ustedes ven a la, a pesar de que era una muestra y que tenía este tamaño, traía, bueno, estaba súper llena y la cremita rendía bastante. A mí me gustaba, yo me la ponía todos los días en la mañana, después que me limpiaba el rostro para mantener mi rostro hidratado y la verdad es que sí, esta cremita cumplía su función. Yo la, eh, la encuentro en tamaño grande y la verdad es que la compro porque realmente me gustó muchísimo. También por aquí tengo este exfoliante de Avon, realmente. No sé, lo que pasa es que yo lo abrí, a verlo ya, yo lo abrí por la mitad y obviamente saqué hasta la última gota. Este exfoliante a mí me gustó por un lado y no me gustó por otro. Por el lado que no me gustó fue que los gránulos eran como muy pequeños, entonces yo, o sea, yo no sentía realmente como, como la exfoliación como tal, ¿sabes? Sí, yo, o sea, cuando me lo explicaba yo sentía algunos granitos, pero yo no sentía que realmente cumplían la función en, a la hora de exfoliarme. Entonces, eso era lo que no me gustaba. Ahora, ¿qué sí me gustaba? Por la sensación, o sea, la sensación de frescura, porque es que tiene como un toque de menta. Entonces, la sensación de frescura que te dejaba en el rostro es muy agradable. No era nada, nada molesto. Entonces, eso fue lo único que no me gustó. Pero realmente, este es un tipo de exfoliante que yo no compraría porque a mí me gustan los exfoliantes que son un poco más fuertes. Los exfoliantes con el grándulo un poco más grande, que sean un poco más fuertes, que tú sientas realmente que te están eliminando todas estas pieles muertas del rostro. Pero este es como quien dice, muy suave para lo que realmente a mí me gusta. Entonces, bueno, vamos a continuar. Voy a continuar, señores, con esta crema que me fascinó. Esta crema me vino en una Beach Box. Esta es una crema anti-dar para el cabello. Esta crema me encantó. Yo nunca había oído esto de una crema anti-dar para el pelo. Pero, señores, esto me gustó muchísimo. Esto tú te lavabas tu cabello normalmente. Luego te aplicabas esta crema, te la dejabas 4 o 5 minutos y ya luego te retirabas y te ponías tu acondicionador normal. Esta crema me gustó muchísimo. Esto me aportaba hidratación, me desenredaba el cabello, pero súper bien. Yo sentía que el cabello agarraba como fuerza. De verdad que esta crema me fascinó muchísimo. Ojalá y me vinieran unas cuantas más en la Beach Box. Porque, señores, esta crema es buenísima, buenísima. Y, lamentablemente, tampoco la he visto en ningún sitio para yo comprarla así grande. Pero voy a investigar porque esta crema sí me gustó muchísimo, muchísimo para el rostro. Y esta sí la volvería a comprar. Y, bueno, lo siguiente es este primer. Este primer no es que se haya terminado o acabado, pero yo lo retiro de mi tocador, como es que dice, porque este primer a mí no me aporta absolutamente nada. O sea, yo no siento que este primer me hidrate, no siento que me ayude a mantener el maquillaje. Esto a mí no me aporta ni fun ni fa. Y, no, yo esto lo retiro. Esto es de la marca City Color. Dice que es libre de parabenos. Pero, realmente, yo no siento que esto me ayude en absolutamente nada con el maquillaje. Entonces, yo esto lo retiro de mi tocador, como dicen. Lo siguiente es este corrector. Este corrector es de la marca Elf. Es de los HD. Es en el tono porcelana. Que me gustaba. Queda exactamente del mismo tono de mi piel. Pero, es un corrector que realmente no cubría lo suficiente o no cubre lo suficiente. A mí, no me gustó mucho en cuanto a eso. Entonces, realmente, no lo voy a volver a usar o a comprar. Porque, ya de usados, ya se acabó. Entonces, no. No lo voy a volver a comprar. También se me acabó esta máscara. Esta es de Lancome. Esta es como la máscara esta que tienen pelitos que uno se pone antes para darle volumen y que se alarguen las pestañas, pues, este tipo, es este tipo de máscara que tiene unos micro pelitos. Y nada, tú te la pones y luego te aplicas tu máscara normal y te salen unas pestañas súper fabulosas. Entonces, bueno, ya esto se acabó. Ya no hay más que, ya no tiene más. Entonces, lo siguiente es de Elf también. Esta es las máscaras transparentes. Que esto es tanto para peinarse las cejas como para ponérselas en las pestañas normales. Yo de esta siempre he comprado como cinco o seis juntas porque me gustan mucho. Y, bueno, ya esta se me acabó. Vienen por los dos lados. Entonces, como quien dice, uno tiene doble producto. Como quien dice, uno tiene doble producto. Así que nada, también se va al bote de la basura. Y para finalizar, tengo que decir que se me terminó esta agua micelar, que es el agua micelar de Sephora. Esta agua micelar me gustó mucho, pero por ahora no la vuelvo a comprar porque tengo la de Garnier. Entonces, por ahora no la compro, pero sí realmente me gustó mucho. Siento que realmente se lleva bastante, bastante el sucio. Así que nada, este ha sido mi último producto de mi bolsita de productos acabados. Así que nada, muchísimas gracias por estar allí. Manitas arriba si les gustó el video. En la cajita de información me dejan algún comentario. Si conocen alguno de estos productos. ¿Qué tal les parece? Si no los conocen. Si a ustedes les ha resultado bien alguno de los productos que a mí no me ha funcionado. Y yo por mi parte, como siempre, les dejo en la cajita de información los links directos a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.